Bueno, la verdad, nosotros venimos ya desde hace varios años con esta cuestión de lograr primero que un fiscal tenga asiento en nuestra cabecera, en la ciudad de Esperanza. Tuvimos que plantearlo por ley hace unos años y a partir de finales del 2018-2019, el doctor Benítez tuvo asiento específico en Esperanza como fiscal adjunto. La realidad marcó que todas las actividades y todo el desarrollo de lo que tiene que ver con el Ministerio Público de la Acusación cumpla funciones en ese sentido. Y bueno, a partir de allí empezamos a plantear que en realidad lo que nosotros necesitamos es más fiscales. Necesitábamos jerarquizar la fiscalía con asiento en Esperanza, pero fundamentalmente más fiscales. Para eso el planteo era que tengamos el rango de que nuestro fiscal tenga la posibilidad de ser fiscal titular, que tiene otras asignaciones, otras funciones también en términos del trabajo en equipo, más allá de la asistencia de todo el MPA desde la ciudad de Santa Fe. Esta es una etapa que pudimos cumplir la semana pasada en la Asamblea Legislativa, donde había 47 pliegos, se aprobaron 19, lamentablemente muchos de ellos fueron rechazados por razones políticos partidarias, sino de un proceso que creo que es importante. Porque no es una decisión que tomamos los legisladores, sino que es parte de un concurso, de un proceso donde está el Consejo de la Magistratura, que evalúa a cada uno de los candidatos. Como lo hemos hecho siempre, hemos logrado esta posibilidad de tener una fiscalía titular con asiento en la ciudad de Esperanza y que en definitiva es para todo el departamento. Sin duda el reclamo es de más fiscales y también venimos planteando, y lo hemos hecho de manera legislativa, un proyecto para constituir, en lo que tiene que ver con nuestro departamento, un nuevo centro de justicia, diríamos que abarque a todo el departamento de las colonias, nosotros tenemos inclusive algunas localidades que dependen de otras circunscripciones, como son las de Rafaela y de San Cristóbal, por la idiosincrasia, por la realidad que tenemos, también por una cuestión de que cada situación que se da requiere el traslado hacia, diríamos, el centro de justicia de Santa Fe, y nosotros hemos planteado eso en materia legislativa, tenemos que seguir fortaleciendo en materia legislativa, y obviamente en materia de justicia y en materia de seguridad, para enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Y descentralizarlos. Sí, sí, por supuesto, nosotros entendemos que la descentralización... Hay distintas miradas, obviamente hasta ahora la que primó fue la de la centralización, diríamos, en Santa Fe, y nosotros estamos convencidos que necesitamos esta descentralización hacia el departamento de las colonias, no sólo por la administración de justicia, sino también por los profesionales, por las personas, no es lo mismo, diríamos, que necesitamos litigar e ir a la ciudad de Santa Fe, con todas las situaciones que se dan, que hacerlo en nuestras localidades. También la mirada que tenemos es de que el Ministerio Público de la Acusación tiene que tener, más allá de la referencia en la ciudad cabecera, trabajamos, inclusive hemos presentado un proyecto para desdoblar estas cuestiones con San Carlos Centro, otra ciudad, diríamos, de relevancia y de importancia. ¿Podríamos tener un fiscal aquí en San Carlos Centro, con asiento aquí en San Carlos Centro? Lo hemos planteado por una cuestión también que tiene que ver con distancia, lo estamos trabajando, obviamente, esto en materia legislativa, también puede ser una decisión del Ministerio Público de la Acusación, a la cual hasta el momento no hemos logrado, diríamos, que sea receptada o que sea de interés como nosotros lo planteamos. Ayúdenme a entender, senador. Había 48 pliegos. Sí. 48 pliegos para hacerle gráfico a la gente significa 48 personas que estaban postuladas para determinado cargo. Para fiscales y defensores de la provincia de Santa Fe, para administrar el sistema de justicia, para, diríamos, sumar a los que venimos, diríamos, se han venido designando desde la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal. No es que son personas azarosas, sino que son personas que han pasado una serie de tamiz de situaciones que los consideran idóneos para estos cargos. Exactamente, son profesionales en ese sentido. De 48 se aprobaron 19. Sí. Y los otros 29... Han sido rechazados. Nosotros los acompañábamos, bueno, han sido rechazados por la oposición. La verdad que, bueno, en ese sentido, en lo personal lo lamento, porque también había fiscales y defensores que tienen su asiento en la ciudad de Santa Fe, que de alguna manera aportan a esta posibilidad de una mejor administración de justicia para lo que es nuestra circunscripción en la cual estamos incluidos. Pero había de distintos lugares. Es decir, lamentablemente, bueno, hubo esta situación con una mirada, diríamos, que tenía que ver con la nueva aprobación y el no acompañamiento a este proceso que se dio desde inicios del año en adelante. Con una mirada política. Sí, sí. Sí, lamentablemente. Es decir, no se aprobó determinado pliego por razones netamente políticas. Sí, o bueno, porque las consideraciones fueron allí en el recinto, se plantearon, tenían que ver con que no se consideraba, diríamos, oportuno, no se consideraba, no tiene nada que ver con la capacidad de cada uno de los profesionales, lo cual, bueno, es contradictorio, porque en definitiva lo que hace es resentir el sistema de administración de justicia, que es lo que nosotros pretendemos que funcione y de la mejor manera, porque es un reclamo de toda la sociedad, que inclusive hay que seguir sosteniendo. Senador, me quedé pensando, un fiscal para San Carlos va a depender, digamos, hay que esperar un año más, hay que esperar, ¿qué plazos? No, bueno, nosotros lo hemos planteado en términos legislativos, a veces puede tener acuerdo, a veces no, y también estamos haciendo gestiones ante el Ministerio Público de la Acusación. Es cierto que la conformación del sistema de justicia tiene que ver también con la administración por parte de los fiscales regionales, la fiscal general, diríamos, en estos momentos, la doctora Brancic, estamos conversando también sobre la posibilidad de asignación de recursos en esta materia, diríamos, más allá de que muchas veces uno tiene que refrendar en materia legislativa o plantearlo en términos legislativos, como lo hicimos en el año 2016, 2017, 2018, para mostrar, diríamos, la voluntad política por donde queremos que se avance en este sentido. Claro, da la sensación como que están mal distribuidos algunos recursos del Estado, ¿no? En algunos lugares hay mucha gente y en otros lugares, como en estas cuestiones judiciales, es como que falta gente, en base a la demanda existente. Sí, y además creo que con el paso del tiempo, obviamente, se necesita innovar, se necesita modificar, algo que nosotros hacemos todos los días, Freddy, desde nuestro trabajo, para interpretar las situaciones que tenemos en nuestras comunidades. Seguramente, hace 20 años atrás, la realidad marcaba con un sistema como el que teníamos, la no necesidad de avanzar en este sentido. Bueno, con el nuevo sistema, digamos, penal, diríamos, que tenemos en la provincia de Santa Fe, nosotros demandamos y queremos que cada uno de quienes administran justicia estén cerca de los vecinos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros todos los días? Estar en contacto, dar la cara, obviamente, tiene que ver con el cumplimiento de la ley, pero sin dudas esto tiene que ver con la posibilidad de lo que nosotros entendemos una responsabilidad social tal vez distinta para que un periodista lo interpele, para que un vecino interpele, diríamos, a esa administración de justicia, como lo hacen con nosotros como legisladores todos los días, porque estamos en la calle, porque salimos a la calle. Bueno, otro proyecto que hemos tenido es que... Perdón, y la proximidad también hace que la interpretación del hecho sea muchísimo más cercana. Sí, claro. Digamos, no es que se atiende desde X lugar por teléfono, digamos, hay una interpretación in situ incluso... Sí, pero además, Freddy, cuando uno habla de estas cuestiones, tiene que ver con la idiosincrasia. Muchas veces cuando uno tiene una situación en nuestras comunidades de violencia o, diríamos, algún delito y demás, y, diríamos, lo mira en el contexto de nuestro departamento, obviamente que nos preocupa y sabemos del tenor y la magnitud que tiene. Cuando lo llevamos a un sistema, diríamos, como está sucediendo hoy en la ciudad de Santa Fe, donde vemos un delito, diríamos, de naturalezas distintas, mucho más complicados, bueno, también debe haber algún criterio, alguna cuestión para esto. Y la verdad que a nosotros nos preocupa lo que pasa, por eso defendemos lo que sucede en nuestras comunidades. Por eso también avanzamos en la creación de fiscalías de delitos rurales. Por segunda vez le dimos media sanción en la Cámara de Senadores por unanimidad. Hay una interpretación tal vez distinta en la Cámara de Diputados. No logramos que se pueda avanzar. Y eso tiene que ver con toda la provincia, porque tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con nuestra gente en el campo. No es una cuestión solo del abigeato o el robo material. Nosotros entendemos que lo que nos sucede, lo que nos está pasando, es una situación que reconfigura también la permanencia de nuestra gente en los sectores rurales, en esos lugares. Y tal vez cuando le hablamos a algún profesional, algún fiscal, algún defensor, algún juez, sobre esta materia, no toman magnitud de lo que sucede o no la interpretan de la misma manera que la interpretamos nosotros, de la manera que la podés interpretar vos, yo, un presidente comunal, un intendente, un referente de las instituciones, diríamos, vinculadas al campo. Y el hartazgo que le genera a muchos productores rurales que lo roben una, dos, tres, diez veces, porque la primera vez hay un enojo, la segunda vez hay un enojo y malestar, y después de la tercera vez ese productor puede decir, bueno, yo desenfundo un arma, yo tomo una situación de violencia, se dan situaciones que nadie quiere, donde se pone en riesgo la integridad física, no solamente material del otro. Podríamos rescatar también, porque además son bandas, muchas veces son cuestiones cercanas, que se identifican, donde, bueno, el fiscal actúa de manera rápida y se logra, y en otras cuestiones son bandas organizadas que están fuera inclusive de nuestra provincia. Bueno, por eso hemos ido articulando cuestiones que tienen que ver en este sentido. Hace pocos días se... Perdón, entonces usted propuso fiscales que se dediquen exclusivamente a atender temas vinculados a la zona rural, los delitos en zona rural. Que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver... En Senado se aprobó. En Senado se aprobó, es la segunda vez, está, diríamos, desde inicios de este año, si no me equivoco, con media sanción en la Cámara de Diputados, pero porque nosotros creemos que además de la necesidad y de articular estas cuestiones, tiene que manifestarse en una voluntad política por dónde queremos transitar, Freddy, en estas cuestiones, diríamos, qué necesitamos, cómo lo necesitamos en materia, diríamos, del delito, y fundamentalmente también en materia de seguridad. Si hablamos de lo rural, pudimos avanzar también después de muchos años. La verdad lo planteamos hace más de 10 años, el departamento de La Colonia tenía un asiento de los Pumas de la Guardia Rural solamente en Esperanza, abarca para todo el resto del departamento al sur, para todo el resto del departamento al norte, son casi 180 kilómetros, el siguiente lugar, diríamos, que existe la Guardia Rural es en Huanqueros, pasando San Cristóbal, Sunchales, bueno, se estableció un lugar, diríamos, un destacamento en La Pelada, que viene a dar de alguna manera respuesta a unas horas muy complicadas en materia de delito, y que a la vez reacomode y reasigna la posibilidad de una respuesta distinta, es lo que esperamos, es la expectativa que tenemos, desde Esperanza, diríamos, hacia el sur del departamento. Es decir, son medidas, como lo hacemos también con cada una de los, con la unidad regional, digamos, de policía, tratando de acompañarlos en las decisiones que tienen que tomar y que nosotros respetamos mucho, digamos, de materia de seguridad, ¿no? También.